Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine, verano, ya empieza julio y empezamos nuestra edición de nuestro magazine especial estival. Durante los próximos meses, las próximas semanas, este formato diferente, más fresco, con toda la actualidad, todas las cosas que pasan por Zamora y que pasan en Zamora aquí cada tarde desde las 4 y 6 hasta las 6 y 6, ya saben, dos horas, siempre con ustedes durante todos los días de la semana, aquí en la 8 Zamora durante todo el verano. Y empezamos semana, empezamos mes y empezamos temporada de verano con varios temas. Vamos a estar hablando de marcha solidaria que se va a celebrar en breve, en unos pocos días, en la Reserva Natural de las Lagunas de Villa Fáfila. Vamos a estar con un zamorano hablando de música que presenta su último trabajo esta semana en las Noches del Ramos. También vamos a hablar de deportes porque este fin de semana se celebraban las regatas del lago de Sanabria, ya saben, cita tradicional cada verano en Zamora que en esta ocasión se ha adelantado un poquito de fechas, ya se han celebrado, si alguno está esperando pues va a llegar un poco tarde. Y también más deportes con tenis de mesa y ese campeonato de España que se está celebrando en Zamora durante las últimas semanas y que acaba precisamente este domingo. De todo eso y de alguna cosa más que se nos vaya ocurriendo por el camino les vamos a hablar a lo largo de las dos próximas horas. Que empezamos con esta imagen que hemos recogido esta mañana en el Colegio San José de Calasaz, son imágenes del programa Conciliamos en Verano, que ha vuelto un programa de la Junta de Castilla y León que permite que los niños se diviertan con actividades lúdicas mientras los padres pueden trabajar durante estas semanas. Se realiza tanto en la capital como en las zonas rurales. La condición para que los ayuntamientos puedan solicitarlo es que tengan cinco niños en total como mínimo que participen en este programa. Una forma diferente para ellos de vivir las vacaciones escolares porque siguen esa rutina de ir al colegio pero para hacer evidentemente otras cosas que también se agradece para ellos y para sus padres. Seguramente lo están agradeciendo durante estas semanas. Y otra noticia, otra nota, otro aviso que damos aquí para empezar desde la hermandad de donantes de sangre que durante el verano ya saben necesitan y más que nunca las donaciones de sangre. En esta semana estarán con este centro de hemoterapia y hemodonación y con distintas ubicaciones en distintos puntos de la provincia. Esta misma tarde desde las cuatro de la tarde, hace diez minutitos que han empezado, no hace ni diez minutos que han empezado, estarán en Morales de Toro hasta las ocho y media. Así que todos los que quieran acercarse hasta allí, hasta el centro del Molino, en Morales de Toro, desde las cuatro de la tarde. Hasta las ocho y media podrán ir a donar sangre. Mañana la cita es en Corrales del Vino, desde las cuatro también hasta las nueve en el centro de salud. Mañana en Corrales del Vino, por la tarde. El miércoles el equipo móvil se desplaza hasta el CEAS Norte en la plaza de San José Obrero, aquí en la capital, en Zamora. Miércoles el equipo móvil estará en el CEAS de San José Obrero, desde las cuatro y media hasta las ocho y media de la tarde. Y además, como siempre ya saben, mantienen el punto fijo en el Hospital Provincial, en la tercera planta, miércoles de tres a nueve de la tarde y jueves y viernes por la mañana de nueve a tres. Miércoles de tres a nueve de la tarde y jueves y viernes por la mañana de nueve a tres son los puntos, las horas y los lugares para poder donar sangre durante esta semana en Zamora. Y más sanidad, vamos a conocer a la veintena de médicos que van a hacer su residencia, los MIR, durante los próximos años en Zamora. En sus primeros días llegados a la provincia les recibieron en el Colegio Oficial de Médicos, un colegio del que ya forman parte una vez que han terminado la carrera y ya han pasado el examen del MIR, en este organismo, en este Colegio de Médicos, les ayudan durante estos próximos años a adaptarse a su nueva forma de vida y también les ayudan con formación complementaria. Así les recibieron en su primer día. Brazos abiertos en el Colegio de Médicos para acoger a los recién llegados. El día de hoy es un día muy importante, tanto para ellos como para nosotros, porque recibimos a todos los colegiados nuevos y con ellos la entrada en la corporación médica. Entonces, pues para nosotros es un día de gran orgullo a nivel local y a nivel nacional, porque hemos cubierto todas las plazas que ofertábamos, así que qué más podemos pedir. Tal y como está la situación y con la escasez de médicos que hay, que Zamora, una provincia pequeña, muestra atractivo para todos estos residentes que deciden especializarse en su formación y decían escoger un complejo y una ciudad pequeña como Zamora, pues creo que es un orgullo muy grande. Este organismo complementará su formación a lo largo de los próximos años y les ayudará a adaptarse a su nuevo rol. Es un papel pluridisciplinar. Nosotros les apoyamos en su formación, tanto para dar materias complementarias a lo que es la formación específica de su especialidad. Hacemos formación lo que nosotros llamamos troncal, aspectos de ética, legislación, disciplinas varias que son comunes a todas las especialidades, que es lo que nosotros llamamos horizontalidad. Y luego también tenemos programas de ayuda específicos para los distintos colegiados, programas de ayuda a médico enfermo, programas para acceder contra la agresión a sanitarios, que tristemente es una lacra que tenemos muy presente. Les apoyamos en todo lo que demandan y en lo que se nos ocurre también. ¿Qué problemas son los que se suelen encontrar? Pues tristemente cada vez tenemos más problemas de salud mental en nuestros colegiados jóvenes. Tenemos problemas de... pues bueno, es difícil incorporarse a la actividad profesional y estamos para apoyarles en todos los ámbitos. Entonces, pues muchos de ellos, tristemente, les cuesta un poquito y entonces, aunque como facultativos que somos todos, estamos para apoyarles, pues el colegio en especial también lo hace. Y problemas, pues bueno, el tema de las agresiones, como os he dicho anteriormente, también lo sufren. Aunque son especialistas en formación, pues muchas veces son el primer eslabón que se encuentra el paciente cuando entra en el sistema sanitario. Y ellos creen que el más débil, pero no es así. O sea, tan fuertes son ellos como somos nosotros y formamos todos parte de la colegiación y estamos para ayudarlos en lo que podamos y en lo que quieran. Más de la mitad de los MIR que se formarán en Zamora en esta promoción lo harán como médicos de familia. Una de las especialidades más necesitadas de profesionales y con menos candidatos a ocupar sus plazas. Yo creo que la atención primaria ha perdido mucho su valor a lo largo de los años o tal vez ni siquiera le han dado el debido valor. Yo al tener un poco de contacto realmente me enamoré un poco más de lo debido y al final me aventuré. Y ahí voy para esta aventura y veo que tengo buenas compañías. ¿Dicen la especialidad que menos elige la gente, la que menos se quiere trabajar, la que tiene peores condiciones laborales? Sí, las condiciones, bueno, si empezamos a hablar de ello tenemos una discusión muy larga y no nos va a alcanzar el tiempo. Pero debería ser más valorada realmente porque es el primer punto donde pasa cualquier paciente. El trabajo que hace cualquier profesional es que he conocido bastantes que me han motivado a tomar esta decisión y me han hecho enamorarme. Yo tenía en mente otra especialidad. Creo que cuando hacemos la carrera pensamos en especialidades con más destaque entre comillas y la verdad es que esta tiene más importancia que cualquiera porque es el punto de entrada a solucionar cualquier patología. Aunque luego ellos sí que rotan a lo largo de su formación por toda la provincia porque hacen una estancia de formación rural, la formación, o sea, su tutor principal lo tienen en el medio urbano. En cualquiera de los cuatro centros de salud pueden elegir por número de orden de MIR, elegirán el tutor que quieran. Pero el tutor principal está en el medio urbano. Yo creo, respecto a lo que hablabais antes de la medicina de familia, yo creo que el problema es que es la gran desconocida. Tristemente la facultad no se rota en medicina familiar y comunitaria. En muy pocas facultades hay asignaturas que verse sobre la medicina familiar y comunitaria. Y luego cuando contactan con ella, pues al final acabamos muchos en ese amor. Portuguesa, estudió en Bolivia. Después de dos años y medio en Zamora tenía muy claro que el MIR lo quería hacer en una ciudad pequeña y acogedora como esta. Llegué por cuestiones de trabajo. Lo que más me atrajo es que es una ciudad pequeña. Yo para vivir en capitales denegado completamente. Y además que he sido muy bien recibida. Ya llevo dos años, casi medio por aquí. Me encantó y no pretendo dejarlo, por lo menos por ahora. Y aunque los nervios antes de los comienzos siempre pueden aparecer. Creo que el temor que tenía medio que ha desaparecido. Estoy bastante entusiasmada y creo que va a ser una experiencia increíble. Sí, voy a aprovechar a lo máximo. Aunque me tropiece me voy a levantar y creo que voy a tener apoyo para levantarme. Está claro que las ganas pueden con todo. Pues ahí están las ganas de estos jóvenes médicos que ya están desarrollando su labor como médicos internos residentes en Zamora, en el hospital y también en los centros de salud donde se desarrollan también esas prácticas durante los próximos años. Vamos a hacer una pausa en el camino. Primera pausa para publicidad de esta tarde. Después, a la vuelta, vamos a escuchar, vamos a estar con Anne y Gartiburu, que estuvo el otro día en Zamora y estuvimos con ella. No se la pierdan. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como les decía, íbamos a estar con Anne y Gartiburu, que estuvo el viernes en Zamora como madrina de la nueva tienda de Milar Electrodomésticos. Y con ella estuvo nuestra compañera Patri Alonso. Estamos de fiesta, estamos de inauguración y ya estamos en Milar, la nueva tienda de Milar Electrodomésticos, en calle Pablo Morillo y vamos a hablar con Ricardo Conrado, que es el gerente de Caslesa. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Cuéntanos un poquito qué pueden ver los zamoranos a partir de hoy aquí en este lugar. Bueno, como podéis ver es un espacio muy bonito, muy lindo, muy novedoso, muy acogedor, con todo tipo de productos. Tenemos desde gama blanca, la gama blanca que llevamos nosotros son lavadoras, frigoríficos, lavavajillas y demás. Gama marrón, que son los televisores, todo lo que es audio, ifi, incluso mucho se le ha comido el teléfono móvil, teléfono móvil, informática, pequeño electrodoméstico, en pequeño electrodoméstico englobamos todo lo que tenemos para al hogar, aspiradores, batidoras, cafetías, pues un poquito de todo. Aire condicionado, ahora que parece que viene el verano como viene, aire condicionado, climatización, aparatos de ventilación y tal, que parece que este verano va a ser el... Va a ser... digamos que lo vamos a necesitar porque va a hacer mucho calor. Para el descanso también he visto... También tenemos aparatos de productos de descanso, colchones, somieres, canapés... Milar es una tienda que lleva más de 35 años, he leído. En estos años, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado yo creo que en la forma de comprar, el cliente ahora con el mundo internet es muy conocedor de lo que quiere comprar, se ha informado mucho antes, antiguamente pues éramos nosotros los que de alguna manera informamos al cliente de lo que teníamos en tienda, ahora el consumidor ya sabe mucho, ya lo que tenemos es prácticamente que asesorarle, ya viene con todo preparado, asesorarle y saber realmente qué es lo que necesita, venderle lo que realmente necesita para su casa. Muchas veces internet parece que lo sabe todo, pero normalmente también hay muchos pájaros en la cabeza. Se agradece mucho llegar a una tienda a preguntar y que ellos te asesoren, que al final los profesionales son para eso. Tal vez vienes con una idea predeterminada, que es todo lo que quiero y luego cuando empiezas a hablar, pues esto, pero ¿para qué necesitas tú esto? Si es demasiado para ti o demasiado poco para ti, tu necesidad es esta, esta, otra... Yo creo que el tener grandes vendedores en tienda es fundamental, insisto, simplemente para asesorar y para cubrir la necesidad de compra que tiene el cliente, la real, la real, no vender por vender. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por tu atención y que larga vida a este nuevo milar en calle Pablo Morillo y a todos los de Castilla y León. Esperemos, lo hacemos de corazón, creo que Zamora es una población, yo estoy en Salamanca, vengo aquí a menudo, la conozco mucho, porque aquí trabajo mi mujer mucho tiempo y tal, y bueno, creo que vosotros y nosotros, esto es de aquí, ¿no? Imagino, entre vosotros y nosotros que haremos un cuento. Pues no es que estemos de fiesta y de inauguración, es que encima yo estoy encantada, porque voy a saludar a un referente del mundo de la televisión y qué guapa y qué alta eres, hija. Ah, sí, pues ya ves tú, y eso que estoy siendo... ¡Qué rabia! Para venir a Zamora hay que ponerse guapa. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No sé si habías estado alguna vez aquí ya. Sí, ya he estado en Zamora cuando era más pequeña, después ya adolescente, y hace poco vine a la boda de una amiga, o sea que algo he venido. Ah, bien, se come bien y se bebe bien. Se come bien, se bebe bien y luego es muy bonita, además, y la gente es muy maja, o sea que todo suma. Has tenido oportunidad de ver el románico y demás, o sea que... Eso la otra vez, esta vez ha sido llegar y besar el santo. En estas cosas es todo muy rápido. Sí, sí, además vamos por la tarde a otros sitios. Bueno, primero quería hacerte un par de preguntas personales, ya que tengo la oportunidad, pero háblanos de Milar, eres embajadora de Aigostar, que es una de las grandes marcas que podemos encontrar aquí, ¿qué podemos ver en esta tienda de Pablo Morillo? Lo que han hecho es colocar mucho producto Aigostar, como dices, porque soy embajadora, entonces han puesto mucha cosilla de ver, el pequeño electrodoméstico, el gran electrodoméstico, y sobre todo Aigostar lo que hace son productos de iluminación inteligente, producto inteligente, de estos que ahora se llama domótica y todo eso, pues todo eso. Dicen que quieren llegar a ser los número uno y lo van a conseguir. ¿Con qué Ane y Gartiburu te quedas? Mira, quiero decirte una cosa muy importante, al entrar en la tienda me he encontrado con una persona de aquí, de Zamora, y le digo, hombre, ¿qué haces por aquí? Y me dice, vengo a darle las gracias a Ane, y le digo, ¿y eso? Y dice, porque a mí en la pandemia me ayudó mucho. Y le digo, pues ahora está haciendo la inauguración, pero espérate que seguramente que ella esté encantada de saludarte. No, me voy porque tengo que trabajar, pero si por favor la entrevistas, se lo transmites de mi parte. Fuiste una de las primeras caras conocidas de la tele que se abrió al mundo de las redes sociales, y es verdad que con el libro también, en la pandemia has ayudado muchísima gente, y ellos te lo agradecen. Sí, y además fue, como decía Einstein, que los grandes inventos surgen por casualidad. Llegó la pandemia, algo que había que hacer, y yo llevaba ya mucho, un camino largo en el ámbito del bienestar emocional, formándome, entrevistando, y fue el momento de decir, venga, todo esto hay que acompañar a las personas que más lo necesitan. Y así ha sido, y el libro va como un tiro, el canal va como un tiro, y yo además hago lo que me gusta, que es entrevistar a personas que pueden aportar para que las personas estén mejor a nivel emocional. ¿Tienes apartado un poco el tema televisivo o estás un poco en todo? No, el fin de semana tengo corazón, yo mañana tengo corazón. Bueno, claro, claro, sí. Claro, claro, y esta noche estamos con el Tu cara me suena en Antena 3, y tengo más proyectos, o sea que bien. Lo bueno es que, entre comillas, bueno, es que ahora el corazón está el fin de semana, en vez de entre semana, entonces pues puedo venir aquí. Bueno, pues te agradecemos mucho la visita, que nos has atendido, te deseamos mucha suerte en todos tus proyectos, televisión, redes sociales o lo que haga falta, y gracias. Y a todo el mundo que trabaja en los canales que son autonómicos, locales, regionales, también deciros que hay mucho que hacer, porque la información cercana es muy importante, así que gracias. Oye, ya que tenemos esta oportunidad de tener a una grande de la televisión, ¿tú qué consejo le darías a alguien que quiera comenzar, ser reportera, presentadora, tu experiencia es un grado? Se mete muchas horas, se mete muchas horas. Yo tengo la sensación de que ahora se quiere todo rápido, y es verdad que la forma de comunicar es distinta, y casi yo puedo decir que los que empiezan nos pueden enseñar a nosotros, así que dar consejos, que se especialicen, si quieren, si pueden, pero que sigan su pasión, que es lo que hacen. Pues me encanta comprobar que ella es Anígar Tiburú, pero que es una mujer súper cercana, y que aquí está en Zamora, inaugurando Milar, que creo que también te vas a Valladolid. Sí, ahora por la tarde hacemos Valladolid. Más tiendas de Castilla y León que habrá. Bueno, pues muchísimas gracias, no te interrumpimos más. Gracias. Gracias. Pues siempre es un placer recibir a todo el mundo que nos visita, y también a los que son famosos y conocidos, evidentemente, para demostrar ese buen hacer y buen querer que tenemos los zamoranos con todos los que vienen a vernos. Así que muchas gracias también a Anígar Tiburú por tratarnos así de bien, a nuestra compañera Patri Alonso. Vamos ahora con una cita cultural que va a tener lugar el viernes de la próxima semana. Desde el Museo Etnográfico y el Teatro Reina Sofía de Benavente podrán disfrutar de la retransmisión de la ópera Turandot de Puccini, que se representará en el Teatro Real, un espectáculo que está disponible para ver en streaming. Los organismos interesados, de hecho, en proyectar esta ópera en plazas, ayuntamientos, auditorios, museos o centros de arte, tienen a un plazo para ponerse en contacto con el Teatro Real y poder poner en gran pantalla para la gente que se pueda acercar hasta allí este gran espectáculo. Esta es la última ópera de la temporada en el Real, que ofrece la posibilidad de disfrutarla, como les digo, también a quienes viven fuera de Madrid. Turandot vuelve a escena con SNSundorma, también a este gran teatro con la dirección de escena, escenografía e iluminación de Robert Wilson, con un carismático lenguaje visual y dramatúrgico, con siluetas a contraluz, con máscaras y movimientos casi rituales. Lo hace con su principal director invitado, que es Nicola Luisotti, que estrenó la producción con Wilson en el año 2018 y que todos los que quieran podrán disfrutar el viernes 14 de julio, de momento desde el Museo Etnográfico y desde el Teatro Reina Sofía en Benavente, pero todas las entidades, instituciones, organismos que quieran pueden adherirse también a esta iniciativa. Maravilla operística que vamos a poder disfrutar al lado de casa también. Pausa, que con esto hay que coger aire y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta y ya estamos con nuestros primeros invitados aquí en el plató de esta tarde. Son Alfonso Fernández, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora, y Daniel Fidalgo, el organizador de la segunda marcha Cernícalos, que es esa marcha solidaria que se va a celebrar el día 15 de julio, la próxima semana, en Villa Fáfila, en plena reserva natural de las lagunas de Villa Fáfila. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Muy bien. Bienvenidos. Segundo año de esta marcha Cernícalos, Daniel. Sí. Ideólogo y promotor y organizador de este invento, supongo. Pues contento, sí, porque el año pasado fue así un poco deprisa y corriendo, y este año, pues, oye, vamos a la segunda edición, con más cosas, avanzamos, mejoramos, y es lo que toca. ¿Cernícalos por qué? ¿Por qué ese nombre? Pues mira, lo de los Cernícalos fue porque allí en Villa Fáfila de la Reserva, hace, no sé si se ha venido al cabo de hace ocho años o así, hicieron un recuento con el tema de los Cernícalos y hicieron un primillar, ¿vale? A medida que han pasado los años, es verdad que hay menos, entonces dijimos, vamos a ver cómo podemos fomentar esto, no solo la utarda de Villa Fáfila, que siempre tiene el sobrenombre como Villa Fáfila, Tarda, Reserva, Lagunas, y creímos oportuno, pues, al realizar un poquitín el tema del Cernícalo, que también la previsión de esto es que haya más turismo y que la gente venga a conocer, que tenemos suerte, que hay agua en las lagunas todavía, y va a ser una cosa bastante chula que la gente pueda disfrutar de ello. Un incentivo más para los que no se hayan apuntado y no sepan qué hacer, el día 15 de julio, ahí está, hay agua en las lagunas, que a estas alturas no siempre es fácil, la verdad. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste esta Marcha Solidaria? Bueno, la Marcha Solidaria parte de una iniciativa para ayudar a diferentes tipos de asociaciones, el año pasado le hicimos una, este año pues contamos con una asociación del cáncer a nivel provincial, y como vimos la fluencia de peticiones que había, pues este año lo hemos ampliado a la BTT profesional, que son 45 kilómetros, luego está la bike normal, que son 25, y los andarines, para aquellos que tampoco se quieren fatigar mucho, pues son 12 kilómetros. Entonces, en principio, pues la salida la celebramos a las 9 y media de la mañana, a las 9 hay que estar a recoger los dorsales, previa ya a la gente que se haya escrito, que teníamos hasta hoy, pero lo hemos ampliado dos días más, porque vemos que está habiendo una aluvión de gente que lo dejan para el final, obvio, la gente pues es normal, es verano y con las vacaciones, pues no saben, digo yo que no sabrán dónde moverse y algunos opcionan pues venir a apoyar esta causa. El año pasado fue el primer año, ¿qué tal fue el experimento? La verdad que muy bien, porque el año pasado actuamos con la de, como así un poco, que era colofón, era la cinológica de la Guardia Civil, y eso atrajo mucha gente. Este año tenemos otros llamamientos para que venga la gente, como por ejemplo en este caso nos apadrinan Martín Mata Cabello, que ha sido campeón entre el 2006 y 2008 de ciclismo a nivel de la Vuelta Ciclista a España, y como dato curioso tiene 17.000 seguidores en YouTube, y nos está ayudando muchísimo. Puse en contacto con él, él encantado con el que contemos con él, con la iniciativa, viene además sin cobrar dinero, viene de forma altruista, y en este caso Sofía Huerga, Mista Mora, vecina de Santa Cristina, al lado, también se lo comenté y bueno, pues también que le entusiasmó la historia. Tenemos en medio de un padrino, como teníamos el año pasado con Rodrigo, pero ahora tenemos dos. A medida que pasa el tiempo, pues, somos una familia. Eso es, vais ampliando la nómina de padrinos para que os echen una mano con esta iniciativa solidaria. ¿Es el domingo por la mañana? Sábado. Es sábado, perdón. El sábado 15, el sábado de la próxima semana por la mañana. No sé si habéis considerado madrugar un poco más, que va a pegar calor o no. Es que el año pasado, si recuerdas, hubo una ola de calor bastante fuerte, aunque nosotros tenemos habituallamiento que a mitad del recorrido la gente para, descansa. No es una competición, es una marcha, cada uno lleva su ritmo. Y dije a la gente, ¿por qué no lo ponéis más pronto? A las 8 de la mañana no se puede poner, porque es demasiado temprano. Creemos oportuno que a las 9 son dos horas de recorrido, a las 12 se abre la apertura del mercado. Entonces, en esas dos horas yo creo que está bastante bien. Si alguno quiere madrugar y hacer la inspección antes, a ver cómo están los caminos, pues que lo haga. Que madruga un poquito más. Es decir, recomendamos a todo el mundo la crema solar, el protector, la gorra o sombrero o similar, para ir protegidos y bien tapados, que el sol en estas fechas y siempre, en estas y en todas, es bastante dañino. Así que, mucho cuidadito, ¿verdad? Todo el mundo con precaución. A ver el tiempo, igual cambia, como tenemos estas sorpresas de... Bueno, pero siempre hay que ir provenido y protegido, llevar agua también, ¿no? Para el tema de líquido y eso, vamos a proveer a la gente la salida, a mitad de camino y cuando lleguen, va a haber siempre alguien pendiente de los tres diferentes recorridos, de que no le pase nada a nadie. Y, como es obvio, pues que haremos que salga todo bien. Decíamos que hay agua en las lagunas, ¿por dónde pasa? ¿Qué se ve? Los que mejor los van a ver son los andarines, porque van a rodear por los caminos, van a ir hasta Otero de Sariegos y luego vuelven por el otro camino, o sea, hacen un recorrido, digamos, alrededor de la reserva. Los de 25 kilómetros van a pasar por un lateral y van a subir en dirección casi al cruce de caminos con Cañizo y ya los BTC profesionales van a ir casi hasta Capioles, van a volver por Cañizo y van a hacer la ruta un poco más amplia. Porque es que lo demandaron, mucha gente que es profesional, que le gusta el tema de los riders y estas cosas, pues lo demandaron y lo metimos como objetivo ese año en la ejecutiva, se propuso. Y, oye, parece ser que se está apuntando bastante más gente que domina este tipo de actividad, el X-Track, que se llama. Además se está poniendo muy de moda y cada vez hay más gente que lo practica. Creo que dejan de trabajar por andar en bicicleta, algunos. Bueno, un domingo por la mañana seguro que lo agradecen también. Sí, además es una cosa que... y luego pues unimos eso, naturaleza con deporte, creo que no se puede pedir más. Eso es, en una zona bien bonita de la provincia de Zamora, que además está infrautilizada, por decirlo de alguna manera, para este tipo de eventos y de cosas. Sí, la verdad que... Normalmente nos vamos más para Sanabria, a hacer este tipo de rutas o para otras zonas. Y mira, con el director de la reserva no hemos tenido ningún problema, siempre ha estado ahí apoyando, oye, si necesitas los permisos y todo, o sea, no hay inconveniente, no es porque no se quiera. Este año, gracias a Dios, tenemos un ayuntamiento nuevo, nos está poniendo a disposición todo lo que necesitemos y estamos encantados con ellos, o sea, que más no se puede pedir tampoco. Y el dinero que se recauda se destinará, como decíamos, a la Asociación Española contra el Cáncer, Alfonso. De nuevo recibís el apoyo de un evento, de la organización de una marcha de este tipo, que también nos viene muy bien, para daros visibilidad y para recaudar fondos. Muy bien, lo has sintetizado fenomenalmente bien. Realmente, la finalidad de la asociación es, por un lado, el darse a conocer todavía mucho más, porque ya prácticamente penetra dentro de todo el organigrama social de Zamora y, por otro lado, la captación de recursos para las funciones que tiene, que todo el mundo sabe que son muchísimas, tanto como el acompañamiento, investigación, etc. Este año, además, lleváis camiseta de color rosa, que es el color del cáncer de mama en este caso. Sí, hemos tomado decisión de ese color porque creemos que siempre ha sido el que más ha predominado en este tipo de actividades, el rosa, rosa chicle, rosa palo, rosa fusio. Y, bueno, pues, obvio es lo que dices. Un viño, también para la asociación. ¿A qué se van a destinar fondos como estos que se reciben? Pues, mira, generalmente este tipo de fondos, bueno, ya de manera protocolaria o, digamos, estatutaria, hay un porcentaje ya fijo de destino de fondos a la investigación. Entonces, el 21% de todo lo recaudado, de todo lo recaudado antes de gastos, es para la investigación directamente. Y luego hay una serie de gastos de mantenimiento de nuestras sedes, tanto la de Benavente, la de Toro, la de Zamora, con sus actividades diarias de deporte, de acompañamiento, de talleres de inglés, de pintura, de escritura, de lectura. Es decir, montones de actividades en las que todavía requieren una serie de recursos para irlo manteniendo. Y de ahí, precisamente, en este tipo de eventos es donde sacamos esos recursos. ¿El verano a qué se dedica en la Asociación Española contra el Cáncer? ¿Qué tipo de talleres hacéis? No sé si hay algo específico en la programación. Bueno, en verano, ya sabes que el último día fue el bailar contra el cáncer en la danza que se realizó en la Marina. Y luego, a partir de ahí, pues hay múltiples, sobre todo en agosto, hay múltiples pueblos de Zamora que hacen acontecimientos a favor de tipo de carreras solidarias o comidas solidarias a favor de la asociación. En Morales de Toro hacen una edad tradicional, en Toro hacen otra que va a salir ahora, en Benavente hicieron una maroma solidaria que fue un éxito y luego se acompañó de otra tipo de actividades, en Miserés Heretera. Y hay un sinfín de pueblos pequeñitos o más o menos grandes que hacen siempre dentro de sus fiestas patronales un espacio dedicado a la solidaridad, en este caso a la Asociación Española contra el Cáncer. Que son granitos de arena, pero granito a granito hace un montón. Sí, sobre todo el que la gente tome conciencia de que dentro de la diversión hay un momento de pensamiento para el que sufre, en una palabra, que es la expresión que tenemos en la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces dentro del mes de fiesta, que es lo bonito de Zamora, pues siempre hay un recuerdo y un llamar a la atención a la solidaridad con la gente que sufre. ¿Cuántos números de usuarios estáis atendiendo ahora en los talleres y en las distintas actividades? Cada taller tiene un número diferente de usuarios. Por ejemplo, el taller de inglés, que es una clase de inglés que es semanal, que lo remataron yendo hacia una excursión a Londres, pues estuvieron 22 personas. 22, nunca es fijo porque no van todos los que se apuntan y como es en todas las asociaciones. Y luego tenemos un taller de literatura, de lectura, que es también una década de 20 días, pues así que es un libro, un club de lectura, sin más, que están apuntados 11 personas. En el taller de confección, que hacen diferentes actividades, de construir, por ejemplo, cojines para las operadas de mamá o cosas así, están nueve personas, que son muy asiduas, muy de estar allí, y hacen muchas cosas, que eso es como una fábrica, como si fuera Zara, de la cantidad de cosas que hacen. Y están ahí, pues ya te digo eso, van, digamos, de manera indiscriminada, dos o tres veces a la semana. Se juntan y están allí y tal. Y luego hay clases de gimnasia para las operadas de cáncer de mamá, el infedema, luego tenemos una marcha nórdica, tenemos una clase de gimnasia en piscina, que van dos veces a la semana con diferentes ciclos de actividad, tanto para operadas como no. Es decir, que se me miran muchas cosas también. Yo estoy hablando de Zamora, pero esto lo están haciendo también en Benavente, en Toro. Por ejemplo, la marcha nórdica, que hacen dos días a la semana, pues van alrededor de 25 personas. Es decir, que es mucha gente la que va. Y la característica común es que todo es gratuito. Es decir, todas nuestras actividades absolutamente se cobran nada. De nada. La gente va, se apunta, hace su actividad y ahí se acaba el tema. Y así se invierten los fondos que se recaudan en actividades como esta segunda marcha Cernícalos, para que también esos pacientes y también sus familiares estén atendidos correctamente. ¿Qué más actividades tenéis preparadas, Daniel, para ese día? Porque hacéis la marcha, hacéis el recorrido, pero al llegar hay más. Te explico el proyecto del día, porque lo hemos cerrado hace poquito. A las 9 de la mañana se entregan los dorsales, las camisetas, 9 y media salida de los bike, de los andarines. A las 12 de la mañana, apertura del mercado de artesanía rural, donde vienen diferentes puestos donde transforman la materia prima, la realizan para que a los ojos de la gente que cogen diferentes una piedra y te la hacen un llavero o cuernos o la madera. A continuación vendrían, que está por confirmar, que yo creo que sí que van a venir, los coches clásicos, que estuvieron el año pasado con nosotros. Viene un club de motos de Villa del Pando para apoyar la causa. Antes de la comida, o después, depende de lo que Alfonso quiera, me gustaría que la gente supiera lo que bien está diciendo aquí a los comensales, que vamos a hacer una comida solidaria, les explicara a dónde va destinado el dinero que recaudamos. Tenemos para los comensales y la gente participante sorteos. Nos han cedido unos regalos que son sorpresa. la gente que nos va a acompañar desinteresadamente. Luego, a las siete y media, si no recuerdo, viene una empresa de Madrid a hacernos una exhibición de aeronaves no tripuladas, en este caso son drones, que las utilizan para situaciones de emergencia, bien con guardia civil o con protección civil. Y nos van a hacer una exhibición en tiempo real de cómo búsqueda de personas, incendios, etc. Y, que es lo último que hemos metido, ha sido la Asociación de Campaneros de Zamora, la Asociación de Pajares, que nos van a aportar también su granito de arena a las ocho y media de la tarde, a continuación. Y luego, vamos a invitar a todos los asistentes a una limonada y a los niños pues una chocolatada. o sea, tenemos el día bastante completo. Ya te digo, y yo quería que madrugarais más todavía. Ha militado con música y bueno. Ah, y un señor nos ha ofrecido, nos va a traer, no sé si son 12 burros zamoranos para exponer allí en el mismo puesto del mercado de artesanía. O sea, todo, hay de todo para ver el que quiera ver una cosa, hay infinidad de... No es solo salir y hacer la caminata y contribuir con tu dorsal a la asociación, sino que además vais a poder pasar un día estupendísimo con un montón de actividades de lo más variado además. La verdad que sí. No podemos meter más porque hay que dar un hueco. Entre las cuatro y media y las seis y media y optamos porque la gente si quiere ir a bañarse a la piscina o descansar, que estén tranquilos. Ay, el baño de la piscina, qué agradecido, por favor. que tendrán si hace calor. Vamos, que está todo exprimido al máximo para que si no quieres ir a la marcha puedas ir al mercado, si no quieres ir al mercado puedes ir a la marcha, si no quieres por la mañana que trabajas vas por la tarde a ver la exhibición de los drones. Y mira, también hay otra cosita que no me he dado cuenta, que hay un señor que restaura bicicletas antiguas, creo que va a venir lo más seguro a exponerlas allí, o sea, que es que no tenemos sitio en el pueblo. Eso te voy a decir, ¿quién da más por 15 euros? No, la verdad que es poquito, no podemos pedir más, todo lo que se destine, o sea, que salga para ir destinado para ellos. Y llevamos del orden de 160, 170 apuntados, o sea, quedando un par de días o tres, que hago el llamamiento que la gente venga. Eso es, que hasta miércoles todavía se pueden apuntar. Claro, que va a ser un día de más de no parar. Eso es. Si os habéis quedado con ganas, pues ya sabéis, os apuntáis a la segunda marcha a Cernícalos para tener esa vista tan espectacular y tan deliciosa con agua de las lagunas de Villafil y para disfrutar de todas esas actividades que os tienen preparadas y además de contribuir con la Asociación Española contra el Cáncer. Muchas gracias a los dos, que salga todo muy bien. A vosotros. Gracias. Y ahora hacemos una pequeña pausa porque a la vuelta vamos a ir con música. Ahora descuento de qué. Ya estamos de vuelta y con el siguiente invitado además que visita nuestro plató es Adrián Lorenzo y con él vamos a hablar de música. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bienvenido. Nervioso ya. ¿Nervioso por qué? Ya estoy nervioso, ya estoy nervioso. Pues se acerca la fecha y ya los nervios afloran un poquito. No es nervio, no son nervios por estar en la tele, tú hay que decirlo. No, 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 claro. Qué va, qué va, para nada. Esto es un placer. Sí, sí, quien me conoce sabe que aquí no me pongo nervioso. Adrián está nervioso porque el jueves es el artista que abre cartel de las noches del Ramos de este verano. Jueves, número de jueves ¿qué día es? Jueves 6 de julio. Jueves 6 a las 21 a 30. Eso es. No hay media de la tarde que no es noche todavía en la terraza del Ramos. Eso es. Allí va a estar Adrián presentando. el tour a corazón abierto. Es la gira que nosotros tenemos que voy haciendo conciertos cada vez que la garganta me permite y digamos que este concierto del Ramos Carrión es muy especial porque la verdad es que que te llame el Ramos Carrión para hacer un concierto pues era impensable. Entonces, para mí ha sido una oportunidad única para hacer algo único. por eso este concierto va a haber invitados, va a haber otro tipo de formatos, otro tipo de proyecto distinto a lo que se viene haciendo en la gira en ese formato más eléctrico. Entonces, aquí vamos a tirar por un formato mucho más acústico. Hemos vestido las canciones con otros colores, con otras armonías, con otros arreglos. Por eso siempre digo que este concierto es como muy único y repetible, ¿no? Porque al final no vamos a hacer otro concierto igual durante el año. Claro, es que el entorno, el escenario, ese lugar invita también a hacer algo que se adecue, ¿no? A ese fondo que vas a tener. Exacto. Pues nosotros estamos acostumbrados a intentar girar por las salas o por ciertos escenarios que nos llevan un poco a ese estilo más rock and roll. Pero en este caso en el teatro hay que hacer algo especial, ¿sabes? No todos los días te llamo a un teatro para hacer un concierto, entonces decidimos hacer algo súper único, ¿sabes? Así que a ver cómo sale. Porque la garganta no acompaña de momento. ¿Ah, sí? Cuídate, por favor. Sí, sí, claro, claro, claro. Intento, intento. El verano, mira que es duro para las voces. Ya, bastante. Es muy complicado, ¿no? Sí, bastante. Porque hace mucho calor, el aire está muy seco, invita a beber frío. Exacto. Se bocea además, a veces también. Puede ser, claro. Y mortificas y maltratas a la garganta cuando no debes, ¿no? Total. Bueno, estamos viéndote en uno de tus vídeos. Cuéntanos, ¿qué canción es esta? Bueno, esto es Buscando un Lugar. Es el primer videoclip que hice con este proyecto en solitario. Aunque quien me conoce sabe que no me gusta llamarlo en solitario porque al final sin la gente que tengo ahí detrás esto no sería posible. Pero sí, es el primer vídeo, quizás el primer single que abre un poquito el primer disco, este primer disco que he hecho. Y bueno, y ahora estoy con el segundo a ver si lo termino pasado este concierto. Ahora estamos todos con los preparativos y con la producción de este concierto el 6 de julio. Pero bueno, a ver si pasa un poquito esa fecha y podemos terminar el segundo trabajo que será Ruta 66 que saldrá en 0, ya. Nada. Cuéntanos quién es Adrián Lorenzo. Bueno, pues Adrián Lorenzo soy yo. Y bueno, todo surge desde que soy pequeño que empiezo a componer canciones por una necesidad de expresar lo que veía o lo que sentía. Digamos que no tenía otra forma o no sabía otra manera de expresarlo que con la música que siempre me ha acompañado desde chiquitín. Y luego, bueno, después de estar en mi grupo de siempre, que siempre ha sido Green Blues, decidí por coger ese puñado de canciones que tenía y sacarlas en un formato quizás más ajustado a mi voz, que es más pop. Y bueno, me decanté por eso, por contar con los de siempre para hacer un proyecto, digamos eso, en solitario, un proyecto un poco más de autor, de cantautor. Y ahí estamos y ahí seguimos. Eso te puedo decir. Tu primera aventura como tal, este trabajo que presentas también el jueves en el Ramos o ya tenés no tenías ningún trabajo más lanzado en solitario. Es tu debut total y absoluto. Sí, claro. Bueno, empezamos con este disco en la Coda del Jazz, fue cuando abrimos que abrimos en enero con la Coda del Jazz este tour. Ya te digo que por problemas de salud lo he tenido que ir dejando. He intentado hacer bolos o conciertos cuando he podido, pero me ha sido bastante difícil. poco a poco intentando poner solución, pero bueno, a lo mejor me meto a la Coda más adelante y me quito un poquito lo que me da problemas y a ver si así mejoramos y podemos hacer conciertos más de continuo. Y lo compaginas mientras tanto también colaborando y trabajando con orquestas, ¿no? Con las que estás, por ejemplo, en gira todo este verano. Realmente lo compagino con muchas cosas, ¿no? porque yo estoy estudiando a distancia a Madrid el magisterio por música y luego aparte de eso pues sí, siempre he estado trabajando en mis proyectos, ¿no? Como guitarrista, principalmente como músico siempre, en bandas de pop rock y luego eso, en la orquesta estoy haciendo una gira ahora este verano con expresión y ya estamos ya desde hace un mes y pico en Jarana así que ya todos los fines de semana toca currar. Y sin parar. Y sin parar, ya. Ahora ya ¿Cuánto cambia la visión de un escenario cuando eres el guitarrista entre un grupo de gente de una orquesta y cuando eres tú el que toma el control? Es completamente otra película. Ni para bien ni para mal es que es otra película completamente distinta, ¿no? Porque yo cuando estoy con guitarra, ¿no? Estoy acompañando a mis compañeros, vaya, y estoy haciendo pues esa única labor que tienes de tocar, de expresar todo con tu instrumento pero cuando cantas y sobre todo cuando cantas tus canciones la verdad es que es un proyecto completamente distinto en el que yo estoy absolutamente o intento estar siempre absolutamente detrás de todas las cosas que se manejan en mi proyecto, ¿no? Ya sé la imagen, los videoclips, la edición de los videoclips, el sonido porque lo grabo, lo produzco, masterizo, yo, todos soy yo, no hay nadie más que yo aparte de los músicos que están tocando o del equipo técnico en los directos porque no puedo duplicarme pero al final es que estás dentro de muchas cosas entonces cuando estoy con mi proyecto yo solo estoy a muchas más cosas realmente que cuando estoy con la guitarra y eso da un factor más de nervio en los directos que no lo tengo cuando estoy solo con la guitarra quizás. ¿Y la respuesta del público, lo que llaman el feedback, esa relación también, ¿cómo es? La verdad es que estoy muy agradecido con todos y con todas porque todas las personas que me apoyan porque es una pasada desde el primer momento han apostado han comprado su ticket para venir a los pocos conciertos que he podido hacer y estoy muy contento con ello porque siempre están ahí para lo malo a veces hay muchos amigos o amigas que me dicen no pues al final no pude ir y tal y cuando no van a uno pues van al siguiente y otras muchas personas que quisieran ir a este bolo del teatro y que no pueden y que no pueden ir es una pena pero eso que pues muy bien han salido de la venta de entradas hace una semana aproximadamente del teatro y están vendidas muchas el primer boom de cuando salieron las entradas la verdad que todo el mundo fue a comprarlas ahora parece que ya se ha relajado la pesta pero ese feedback es muy positivo la verdad es que estoy muy muy contento no puedo estar más contento no pido más ¿De qué hablan las canciones de Adrián Lorenzo? Hablan de muchas cosas independientemente de que alguna parezca más autobiográfica que otras en todas yo creo que le pongo un toque autobiográfico a no ser que sea una canción que esté completamente inventada siempre tiene una parte autobiográfica de mí pero no tiene por qué ser todo un tema de mí y en cuanto a temáticas pues tengo tengo de amor de desamor tengo de situaciones tengo política por ejemplo en este segundo disco he metido algo un poquito más sociopolítico que esos temas siempre me han llamado mucho la atención desde pequeñito y por ahí más o menos van sonando los tiros y luego pues de viajes también porque escribo mucho en los viajes siempre lo digo escribo mucho en los trenes pues el paso del tiempo y todo ese tipo de temáticas me gustan mucho ¿Dedicas el tiempo del tren a escribir en vez de escuchar? Las dos cosas depende como porque las musas son muy fastidiadas vienen cuando les da la gana la real gana entonces pues bueno depende como me pillan las musas en ese momento porque igual vas en el tren y es más fácil dejarte ir y escuchar pero claro si viene la musa no puedes dejarla escapar ahí está porque luego no vuelve hasta dentro de unos meses o yo que sé o cuando le parezca sí, sí, claro, claro cuando estés dormido que también pasa ¿Ah, sí? ¿Y es de los que se despierta a apuntar? Sí, sí, sí como cuán loco de vez en cuando no me pasa siempre pero la verdad es que hace mucho tiempo que no estoy escribiendo por el tema de que estoy ahora mismo metido en tanta jarana que tengo la cabeza en mis cosas así que ahora cuando termine gira y cuando termine este concepto del teatro ya veré las cosas de otro color y cuando la cabeza se centra también pues si no es imposible ¿Cómo de cerrado se plantea un concierto? ¿Tú ya tienes muy claro qué vas a tocar y cómo el jueves o siempre cabe la improvisación de que llegue alguna musa y te diga Adrián ahora toca esto otro que no te lo he previsto pues la verdad es que un concierto como el teatro bueno en general pero un concierto como el teatro llevo como un mes y medio preparándolo tanto yo como el equipo técnico como producción como los músicos y como que se intentó cerrar cuanto antes ese track list para poder trabajar en ello porque la verdad que preparar un concierto como el de este jueves en un mes y medio ha sido una completísima locura y estamos todos atacados en el último momento porque implica estudiar muchas cosas nuevas es un concierto que va a haber colaboraciones temas inéditos que no van a salir en ningún disco temas del nuevo disco que todavía no ha salido porque no ha salido el nuevo disco va a haber muchas cosas nuevas y distintas y todo eso implica mucho esfuerzo y mucha preparación pero bueno en general a lo mejor un concierto en gira que ya el track list cerrado hace mucho mejor puede caber algo a la improvisación o no a la improvisación sino en cierta ciudad preparar un tema por y para esa ciudad o se van adaptando también formatos pero por lo general es bastante cerrado porque implica mucho curro no me extraña que estés nervioso sí, claro ya te lo digo claro yo no quiero meter presión es natural no, no, para nada ya venías presionado de casa sí, sí, sí totalmente ¿cuánta gente forma ese equipo ese grupo de músicos que están contigo ese día? bueno pues yo luces siempre intento llevar a Víctor que en este caso no ha podido venir entonces aquí de Zamora lo llaman Pichu muy conocido del teatro siempre están las luces del teatro y es verdad que Víctor no puede colaborar en este bolo y tendré a Jesús de técnico del teatro de sonido siempre me llevo a Héctor Herrero siempre que puedo porque es verdad que están mil cosas de hecho para este jueves él viene de de hacer un un directo en Madrid y viene como puede para hacer este concierto cosa que le agradezco enormemente y luego bueno en en management o como se diga así en inglés ¿no? está está Esther muchas veces detrás de los correos también electrónicos y luego siempre de músicos pues depende de ver este concierto voy a colaborar con otros músicos distintos que no me llevo en la gira actualmente o normalmente que son por ejemplo Mauri y Mauri Esteban es bajista de Green Blues de la Mirker y Suso que es el guitarrista de Green Blues ¿no? los demás son siempre los mismos Mauro pues David Burgos Agustín San Juan y bueno voy a colaborar este jueves también con un chico al violín que se llama Monsés Fernández que viene de Madrid también aunque él es Zamorano son todos de Zamora y va a colaborar en este concierto tocando una canción con el violín así que súper a gusto pero normalmente cuento con ese equipo bueno pues ahí estamos escuchando cosas deliciosas de lo que nos espera para este jueves a partir de las 9 y media en esa terraza del Teatro Ramos Carrión con Adrián Lorenzo muchísima suerte de verdad muchas gracias relájate y cuídate sobre todo cuídate más no puedo cuidarme de verdad ya que sea lo que tenga que ser que salga todo muy bien se dice mucha mierda pues que tengas mucha mierda toda la que sea posible muchísimas gracias de verdad y mucha más y seguiremos contando contigo gracias y cantando contigo bueno cantarás tú pero vos sí hasta otra Adrián hasta otra y después de esta delicia de entrevista con Adrián y con su música hacemos una pausa para publicidad es la última ahora vamos con un bloque de deportes fenomenal para terminar el programa de hoy ya estamos aquí de vuelta en el último bloque del 8 Magazine de esta tarde en este lunes 3 de julio decíamos que iba a ser un bloque deportivo pues empezamos con el tenis de mesa en IFESA se está celebrando el campeonato de España de tenis de mesa en todas sus categorías tres semanas de competición nada más y nada menos casi 2.000 jugadores procedentes de diferentes puntos de toda España algunos de los mejores jugadores del tenis de mesa del país algunos de ellos con objetivos como los campeonatos de Europa o incluso estar en París en el año 2024 hasta el domingo allí estarán jugando este campeonato de España IFESA es estos días una inmensa pista de juego con más de 30 mesas para disputar otros tantos partidos de forma simultánea todo un pabellón entero a disposición de un deporte que va ganando adeptos 33 mesas de juego hay 12 mesas de entrenamiento y se van a jugar aproximadamente casi 4.000 partidos durante estos 19 días de competición van a pasar casi 1.700 participantes este evento es el más grande que tiene la Federación de Tenis de Mesa y bueno es el que más niños y participantes alberga durante todo el año digamos que es nuestra fiesta del tenis de mesa y la verdad es que para nosotros es importante que cada año intentemos cambiar de localización y nos propusieron venir a Zamora y la verdad es que nunca habíamos estado aquí sí que es verdad que hace 4 o 5 años no recuerdo exactamente jugamos dos partidos de la selección española pero bueno había ganas de venir aquí porque está Daniel Illan que es el chico que lleva el tenis de mesa aquí en Zamora y nos lo propuso y la verdad es que por parte de todas las instituciones y por Caja Rural nos han dado todo su apoyo desde el principio y dijimos pues bueno aquí venimos a Zamora un gran despliegue de personal para atender el desarrollo de una competición que se prolonga durante 3 semanas Aquí movilizamos casi unas 100 personas hemos estado 10 días montando todo lo que hay aquí que al final son 3.000 metros de suelo técnico especial 300 luces adicionales 800 metros de truce nos ha llevado 10 días montar todo eso con un equipo de 20 personas y luego ya durante todo el evento pues somos aproximadamente unas 100 personas El previo es el complicado pero cuando tú haces un buen trabajo llega un momento que todo va rodado y va sobre ruedas pero bueno los primeros días siempre son los más ajetreosos porque quieres que todo salga bien quieres dar una buena imagen sobre todas las instituciones porque al final sin ellos esto no sería capaz de haberlo traído pero bueno llega el momento de que todo al final sale bien y ya puedes relajar y puedes ir pasando los días que al final son muchos días aquí metidos son 19 días de competición estamos una media 16 horas al día Sí, es un espectáculo porque puedes ver tanta disparidad de niveles desde los prebenjamines que son niños de 5, 6, 7 que apenas llegan a la mesa hasta los veteranos que son ya tenemos este año la categoría de más 75 y luego pasando por los juveniles y los infantiles que se están jugando en una plaza para ir al Campeonato de Europa con lo cual hay aquí una una de eso de nervios y una de eso de ilusión y la verdad que es un campeonato muy bonito una gran cantidad de afluencia de jugadores y de público una organización extraordinaria solo vista un poquito por el calor que ha habido estos días aquí en la ciudad del Duero que creo que no es normal que haga tanto calor pero bueno la verdad es que una gran competición la que se ha organizado nuevamente aquí en Zamora por parte de la federación con muchísimos palistas y creo que bueno pues aquí estáis viendo los mejores jugadores de España tanto en categoría masculina como en femenina es una competición deportiva pero su repercusión va mucho más allá la presencia de casi 2.000 jugadores de todo el país tiene impacto en la ciudad económico lo que supone es un poquito de aire fresco para la ciudad al final estamos hablando de una masa de gente que viene a conocer nuestra ciudad que evidentemente viene a gastar en nuestra ciudad y sobre todo a conocerla que dentro de lo que estamos metidos esta ciudad que sabemos que no es nuestro mejor momento y que parece que todo va hacia abajo este tipo de eventos es lo que nos hace falta este tipo de turismo porque al final la gente conoce nuestra ciudad y como todos dicen quieren volver así que esto solamente suma superamos los 2.000 participantes estamos hablando que al ser categorías inferiores siempre van a venir acompañados de sus padres familiares amigos entonces casi podemos estar hablando de más de 4.000 personas a bote pronto 4.000 personas que conocen la ciudad 4.000 personas que conocen IFE y que dejan dinero en la ciudad es una locura en realidad nuestro último campeonato de la temporada y también es una forma de darle a conocer el tenis de mesa también a la gente que se piensa que somos ping pong y al final somos un deporte que mueve mucha gente somos un deporte que bueno que tenemos nuestro tirón pero no somos tan conocidos como otros deportes y sí que es verdad que a la hora de vender a las ciudades donde queremos ir o donde quieren que vayamos pues podemos vender turismo deportivo que al final es lo que es porque sí el campeón de España será el campeón de España pero al final para una ciudad un evento como este deja un retorno de casi 2 millones y medio de euros son 25.000 permutaciones con lo cual es un evento jugoso como para para querer albergar por las diferentes ciudades pero también se espera que sea un revulsivo para este deporte que actualmente tiene unas 60 licencias federativas en la provincia somos tres clubes en la provincia de Zamora uno está en Cañizo otro también está en Zamora que es el club deportivo tenis de mesa Zamora entre ellos dos suman unas 14-15 licencias nosotros ahora mismo tenemos 42 licencias en el club pero no somos un club que yo siempre lo digo que sí nos dedicamos a la alta competición pero no somos por ejemplo un Burgos que es el mayor representante y exponente de nuestra comunidad nosotros trabajamos la masa social llegar y cualquier persona pueda practicar este deporte que quiere competir evidentemente se lo damos pero si quiere aprender y quiere divertirse este es su sitio ¿y qué puede suponer un evento así para el tenis de mesa Zamora? porque también supongo que sea otro de los objetivos de esta cita claro esto para nosotros para nuestro club es al final una piedra angular porque todo Zamora que viene va a conocer el tenis de mesa va a conocer el deporte y ya lo estoy notando que hay mucha gente que dice oye ¿y dónde se puede practicar? y oye no sabía que tenéis un equipo en la segunda máxima categoría de España hombre no sabía que habéis ido a la fase de ascenso a la máxima categoría esto para nosotros es un revulsivo muy grande pero muy grande que nos va a dar mucho hincapié a empezar el año que viene con mucha más gente mucha más masa social y al final todo eso repercute en beneficio del club y de la ciudad independientemente de las cifras económicas ¿notáis cuando organizáis un evento de este tipo en una ciudad que luego aumenta el interés por el tenis de mesa en ese sitio? sí claro al final la gente del sitio se acerca conoce el deporte como es porque en vivo es muy diferente a la tele y sí que se nota que en la ciudad a la que vamos pues quieras que no al club que luego es de la ciudad pues siempre recae alguien de ah pues mira pues vi ah pues mira por ahí pues quiero probar y al final eso es lo que hace también que el tenis de mesa vaya creciendo en las diferentes ciudades el despliegue de este campeonato incluye también medios técnicos para retransmitir los encuentros en directo conexión en vivo para sacar partido a las nuevas tecnologías el club de Aitor Puig es un ejemplo de lo que las redes sociales pueden hacer para conseguir seguidores reproducciones de vídeos y a la larga practicantes del mal llamado ping pong licencias tenemos alrededor de 100 sí que es verdad que aquí hemos venido con menos de 15 jugadores pero últimamente hemos decidido pues seleccionar un poquito más a los que están más preparados así de cara a próximas temporadas hay jugadores y jugadoras que van a trabajar más para venir aquí hay muchas competiciones creemos que el campeonato de España es un torneo grande e importante como para que el que venga es aquel que se lo merece ¿qué tal está el nivel en este campeonato? muy fuerte fuerte nivel fuerte en todas las categorías hay categorías que antes pues había pocos jugadores o poco nivel el nivel medio ha subido una barbaridad y el nivel alto pues es muy alto y pues los que vienen aquí los míos están compitiendo bien es lo que me tiene más contento ¿en qué categoría hay más nivel ahora mismo en España? pues si me dices yo creo que incluso alevín masculino que hay participantes y alevín femenino que son participantes que ahora han ganado una medalla en un campeonato de Europa que yo creo que era inimaginable que hace unos años los alevines estuvieron en este nivel y en mi club hemos conseguido una medalla en esa categoría y esa tiene pues doble valor para mí porque el nivel de verdad es que los niños tienen 12-13 años y parecen casi profesionales cuéntame ¿qué supone para el tenis de mesa que se organice un campeonato de España con un mega evento como este 20 días de competición a full sin respiro para unos ni para otros? yo si te digo la verdad llevo muchos días aquí estoy agotado pero sí que es verdad que no estamos acostumbrados a este tipo de eventos y sí que es verdad que últimamente el año pasado en Cartagena este año en Jaén se han hecho organizaciones muy 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 un espectáculo muy grande realmente la gente lo destaca aquí el pabellón es alucinante sí que es verdad que hemos tenido el hecho del calor que es el aspecto negativo pero nos estamos acostumbrando a unos eventos pues muy muy grandes y mucho show y mucha foto mucho vídeo y yo creo que eso puede hacer que llame la atención a mucha gente que no conocía el tenis de mesa yo creo que es muy importante esto vosotros por ejemplo también lo hacéis con vuestras redes sociales trabajáis mucho esa difusión del tenis de mesa ¿cómo repercute positivamente para este deporte todas esas acciones? pasa a ver a mí me gusta mucho este deporte entonces evidentemente yo quiero vender mi club yo creo que se apunte gente y creo que la forma más eficiente de hacerlo es vender lo divertido que es lo positivo que es este deporte y está funcionando porque para ahora mismo cualquier cosa se viraliza y gana seguidores y me gusta lo hago prácticamente como hobby porque bueno los que nos digamos a esto sabemos que estamos prácticamente de lunes a domingo y a mí me gusta vender este aspecto lúdico porque al final tenemos que acordarnos que estamos aquí con niños y niñas de edad que a veces pensamos que son adultos y tenemos que recordar que son críos entonces el deporte es un aspecto muy positivo en la sociedad yo creo que hay que vender esa parte no tanto a veces resultados o otras cosas ¿y si tiene interacciones vuestras publicaciones en redes sociales? no sé un poco cuéntame cómo responde la gente que habéis conseguido en estos años de trabajo en las redes bien a ver hay vídeos y vídeos nosotros hacemos retos otras cosas de entreno más serio todo empezó un poco un vídeo que tuvo 18 millones de visualizaciones y yo desactivé las notificaciones porque me volvía loco entonces intento no leerlo mucho y simplemente publico lo que hacemos y evidentemente sí que tiene repercusión incluso el encargado de prensa de la española a veces me pide consejo así que no muy bien y la verdad es que hay muchas pero he tenido que desactivar un poco porque si no me comía mucho tiempo aquí también hay un despliegue importante para intentar que este campeonato se vea con retransmisiones en streaming con todos los responsables también colgando resultados y actualizando en las redes sociales eso también es muy importante en el día de hoy en el siglo XXI en el que estamos sí, sí, ya te digo aparte de la organización de tema luces tema música tema espectáculo en estos últimos años se ha mejorado mucho el tema todo el mundo tiene fotografías todo el mundo sale en Instagram en TikTok hay mucha promoción no solo sacan a los campeones sino que hay muchos vídeos de preparación del control de raquetas que nadie sabe que existe el tema de iluminación el tema de la streaming y yo creo que eso está dando a conocer un poco todo lo que hay detrás porque mucha gente le dice que vas a un campeonato de tenis de mesa y no se imaginan que hay todo esto detrás y yo creo que ahí están haciendo un muy buen trabajo en Zamora se dancita estos días jugadores de todas las categorías los hay bien pequeños los prebenjamines para Nicolás este es su primer campeonato de España a sus nueve años contagia su emoción por todo el recinto pues me lo estoy pasando muy bien por lo del campeonato de España también el otro día fueron fueron unos amigos a nuestra casa rural y bueno ¿cuántos años tienes? nueve ¿y en qué categorías juegas? juego soy de prebenjamín que ya pasa Benjamín y hoy juego en Benjamín a las cinco y cuéntame ¿cuáles son tus objetivos para este campeonato? llegar a las finales ¿sí? ¿hay mucha rivalidad? ¿hay mucha competencia? no mucho pero solo en prebenjamín en Benjamín sería imposible ¿por qué? porque yo no soy capaz de jugar en Benjamín con el nivel que hay ¿hay mucho nivel? sí cuéntame ¿cuántos años llevas jugando al tenis de mesa? dos años casi tres ¿y por qué decidiste por este deporte? porque mi padre se pasó una vez por aquí lo probé y me gustó ¿es difícil? no mucho cuando le pillas el tranquillo no es tan complicado tu categoría ¿y cuál es el tranquillo? pues aprender con tus entrenadores y jugar muchas veces ¿y cuántas horas le dedicas al día? pues dos horas por la tarde sí a ocho algunas veces solo no sé los lunes miércoles y viernes ¿y para venir a este campeonato aquí en Zamora has tenido que clasificarte antes o podéis venir todos? podemos venir todos del tirón ¿y qué supone para ti estar aquí en este pedazo de campeonato con todo este despline? con mucha alegría ahora mismo solo quiero ver a la gente jugar y yo jugar también ¿y tienes mucha presión? ¿estás nervioso? no, no mucho un poco pero no mucho ¿has participado en algún campeonato de España antes? es tu primer campeonato de España espero de Andalusia que de su campeón en Premio Benjamín que tengas mucha suerte gracias de aquí salen los campeones de España individuales por equipos en parejas juntarlos a todos supone un encaje de bolillos para cuadrar horarios y cuadros de competición pero también facilita el seguimiento por parte de los responsables de los grupos de tecnificación el nivel cada vez es más alto llevamos unos años aquí en España celebrando un macroevento como es este a finales del mes de junio previo a los campeonatos de Europa de Jóvenes que este año disputamos en Polonia y si bien el año pasado la organización correspondió a la región de Murcia en Cartagena este año estamos aquí en Castilla y León en nuestra tierra y en Zamora pues con este evento supongo que para una persona como tú que eres el responsable de los pequeños te viene muy bien porque los ves a todos sí, la verdad es que no paramos no tienes que andar buscando a nadie por ahí sí, lo que pasa que bueno ya veis que se han desplegado 33 mesas de competición más mesas de entrenamiento sí que es verdad que no da tiempo a poder ver la evolución de los jóvenes jugadores españoles pero a veces son tantas las mesas y los encuentros buenos que se disputan que bueno pues seguro que alguna cosa me pierdo pero bueno creo que poniendo interés vemos un poco la ilusión y el buen juego de todos los deportistas quiero decir que será más fácil que si organizas el campeonato alivino en un sitio el Benjamín en otro el infantil en otro bueno el hecho de que se organice todo a la vez como dices estamos aquí todos presentes pero si fuera de otra forma por categorías no coincidirían a la vez porque hay jugadores que por su nivel de juego quizás pueden competir en una categoría superior desde la Federación Española llevamos unos años organizando este evento de esta forma pero bueno anteriormente se hacía por separado pero siempre no coincidiendo en fechas cuéntanos cómo está el nivel pues bueno yo creo que el nivel de jóvenes jugadores españoles es francamente alto la verdad es que venimos además hace poco de la selección española disputar en Croacia el campeonato de Europa U13 donde yo junto con mi compañero entrenador Eduard Mayorov pudimos ser dirigir a los jóvenes jugadores y fuimos medalla de bronce un hito histórico para España con potencias europeas como Alemania como Francia como todos los países del este que tienen un nivel altísimo creo que nos pudimos meter ahí y nos falta quizás seguir manteniendo a esos jóvenes que tenemos en el candelero para que cuando son ya adolescentes o un poquito adultos tener nivel para competir en Europa creo que estamos en el camino la Federación Española está haciendo un buen papel y a ver si entre todos lo conseguimos y en Castilla y León ¿qué tal son los tenis de mesa? pues basta que te diga que yo soy de Burgos sí que es verdad que en Castilla y León bueno tenemos varios núcleos de trabajo pero sí que es verdad que es en Burgos donde destaca un poco más el tenis de mesa ¿no? las canteras tanto del Burgos Feminas tenis de mesa como del club Burgos tenis de mesa son un poco las más potentes aquí en Zamora también hay un club en división de honor pero bueno yo animo siempre a mis colegas de aquí de Zamora de Anillana a que pueda forjar buenos chavales también hay buenos jugadores en León algunos jugadores en Valladolid Salamanca bueno estamos un poco en Castilla y León con un buen número de deportistas pero necesitamos darles más nivel más calidad en los entrenamientos para poder venir a España y poder competir ¿y qué falta? no sé si faltan recursos económicos falta tiempo o falta gente que se interese por este deporte pues bueno quizá un poco de todo ¿no? sí que es verdad que aquí en Castilla y León hay bastantes jugadores veteranos un poco de mi edad o superior que creo que podrían ser buenas personas para iniciar un poco en los diferentes clubes lo que es el camino de los jóvenes claro para eso hay que tener muchas ganas mucha disponibilidad mucha dedicación de tiempo para los jóvenes y es verdad que yo tengo buenos amigos y conocidos en el tenis de mesa de Castilla y León que a ellos les atrae más jugar ellos y demás pero bueno yo animo a todas las personas que en Castilla y León que no son pocas saben jugar a tenis de mesa que puedan un poco ayudar a que fraguemos una cantera desde bien joven a lo largo de estas semanas hay categorías que se juegan mucho más que el título nacional por ejemplo la plaza para los campeonatos de Europa María López entrena en el grupo de tecnificación de la Blume se ha quedado a las puertas entre el grupo de palistas juveniles más destacadas del panorama nacional tengo una beca en la Blume y entreno allí y duermo y vivo en mi casa pero entreno allí todos los días yo soy juvenil jugué primero juvenil y la verdad que me fue bastante bien la verdad que siento que estoy jugando muy bien y bueno perdí en cuartos en individual y en equipos y en doble llegamos a semis con mi compañera Lucia López y muy contenta ¿qué objetivos traías? ganar no se ha podido cumplir pero bueno por lo menos me he quedado satisfecha con lo que he hecho la verdad ¿hay mucho nivel? sí sobre todo juvenil yo creo como que somos como 10 o así que nos podemos ganar entre todas y es difícil la verdad os conocéis mucho supongo eso es bueno o es malo ¿es mejor o es peor conocer al rival? depende del día yo creo cuando estás inspirado pues puede ser muy bueno porque tienes las ideas claras y puede ir bien pero si el otro también está inspirado y también te conoce igual pues por eso muchas veces los partidos son súper ajustados y puedo ganar cualquiera ¿en tu categoría se jugaban plazas para el europeo? sí ¿y te has quedado a las puertas? yo no voy la verdad ¿y qué supone eso para ti? no sé si era uno de tus objetivos este año sí o sea bueno la verdad que era complicado porque esta temporada no ha sido de mis mejores y pues bueno para ahí tenía que quedar primera entonces no era algo como que tenía ahí súper tengo que hacerlo porque sé que era difícil y bueno yo lo he intentado y he luchado hasta el final y con eso me quedo y ya está ¿te quedas sub-21? sí y bueno ahora esta tarde jugamos la final de equipos y nada y ahora empiezo a jugar individual esta mañana y pues nada a ver qué tal ¿y qué objetivos te quedan en sub-21? ¿cómo lo ves? pues rematar lo que no he hecho en juvenil ¿hay mucha presión? no podría haberla pero creo que es mejor no meterse presión y cuanta menos presión te metes luego siempre juegas mejor y más suelto así que ¿qué supone? ¿y cómo se vive un campeonato como este que está todo condensado en 20 días que no hacéis otra cosa que jugar al tenis de mesa? pues bueno la verdad es difícil o sea como que hay que tener mucha cabeza y estar muy centrado y también es verdad aquí es un sitio que hace mucho calor y a veces es duro porque claro tienes que estar centrado tienes que jugar tus partidos a lo mejor llevas ya 5 partidos en un día y te quedan jugar dos y estás muy cansado y pues bueno tienes que estar muy fresco de cabeza para poder jugar bien y tener muy claro en la cabeza también el calendario de los 20 días estos ¿no? eso la verdad que yo creo que a todos en algún momento nos hemos despistado porque es difícil encima son muchas pruebas muchos horarios diferentes y pues bueno pero bueno se va a llevar muy bien y cuando ves a todos estos pequeñines jugando ¿qué sensación te da también de ver 30 y pico mesas todos jugando a la vez con niños tan pequeñinos mezclados con los mayores? a mí me gusta mucho la verdad o sea me parece que es muy bueno que haya tantos niños que jueguen y yo creo que cada vez hay más niños pequeños que están jugando y me parece muy bueno para que esto vaya creciendo cada vez a mí le da más visibilidad el hecho de hacer un campeonato todos juntos a la vez de estas grandes dimensiones sí, yo creo que también para los niños pequeños es muy bueno y les sirve de motivación vernos a los más grandes jugar y competir ¿y has visto Zamorata dado tiempo a algo de turismo? un poquito no mucho pero sí que he estado un poco por el centro y tal y la verdad me he sorprendido para bien pensaba que iba a ser peor así que bueno dentro de que no hay playa no está mal también entre los mejores de su categoría está Ander Cepas deportista discapacitado compite también con rivales sin discapacidad esta cita es una oportunidad para mejorar su rendimiento con la mente puesta en su gran objetivo los Juegos Paralímpicos de París 2024 a nivel individual he quedado tercero en la categoría juvenil campeón de equipos campeón de dobles y segundo en dobles mixtos ¿qué objetivo traías para este campeón? bueno el objetivo intentar ganarlo todo pero con los pies de la tierra y a luchar cada partido y bueno han salido bastante bien las cosas ahora tenemos el Camerato de España su 21 eso nos queda equipos dobles individual y luego yo también voy a jugar el Camerato de España de discapacitados y bueno eso es lo que me queda ¿qué objetivos tienes en lo que te queda? bueno hoy a la tarde tenemos la final de equipos su 21 así que bueno estaría muy bien ganarlo individual pues eso no es mi categoría intentar jugar buenos partidos y llegar lo máximo y en el doble lo mismo y luego sí que en el Camerato de España de discapacitados pues ganarlo se divide en diferentes clases depende el grado de tu discapacidad entonces luego aparte en cada clase es categoría absoluta bueno cuéntanos ¿qué supone para ti con la discapacidad que tienes poder jugar también un campeonato normalizado? sí a mí me hace mucha ilusión porque saber que puedo competir con con cualquiera pues eso me hace sentir que todo lo que he trabajado durante estos años pues está dando sus frutos de hecho podrías ir al campeonato europeo normalizado pero no vas porque prefieres prepararte para los paralímpicos ¿no? sí bueno ha sido una decisión muy difícil este año ha sido muy duro en cuanto a la categoría juvenil pero yo creo que he hecho suficiente trabajo como para bueno poder clasificarme aún así creo que he tomado la decisión más inteligente y he decidido ir a China a jugar dos Open para intentar conseguir mi objetivo principal que es clasificarme a las Paralimpiadas de 2024 ¿está complicado o no? es complicado porque solo pueden ir dos españoles dos jugadores del mismo ahí por clase y ahora mismo estamos tres pegados entonces claro competir contra tus compañeros es aún más difícil pero vamos a intentar y el que se gane el puesto irá ¿cuáles son tus puntos fuertes como jugador de tenis de mesa? bueno yo creo que soy muy luchador y también la cabeza me suelo aguantar en los momentos tensos y de verdad que valoro mucho mis puntos fuertes y estos yo creo que son los que me hacen ser un poco más diferencial ¿competir con con rivales normalizados te ayuda a mejorar tu nivel en la categoría de discapacitados? sí, sí, claro al final normalmente suelo haber más nivel en las categorías absolutas y luego me ayuda a prepararme para para mi eso para mis camponatos cuéntame ¿qué te parece el despliegue que hay en un campeonato como este? ¿qué te ha parecido Zamora y esta organización de este campeonato de España? no, me ha parecido que está muy bien al final son muchas mesas muchos partidos muchas categorías y no sé ninguna queja también están todos los partidos en streaming por ejemplo para que lo pueda ver mi familia mis amigos y a mí eso me hace ilusión que me estén apoyando desde la distancia ¿estás contento? sí, sí, muy contento encima los resultados se han ido un poco de mi lado así que perfecto pues todo ese despliegue de jugadores de medios de mesas más de 30 mesas a la vez disputando partidos en IFESA están hasta este fin de semana termina este campeonato de España el domingo así que todos los que quieran acercarse hasta allí para ver en vivo y en directo este espectáculo lo pueden hacer porque están durante todo el día ininterrumpidamente jugando partidos ahora nos vamos a ir hasta el lago de Sanabria porque allí se celebraba este sábado la edición número 60 de sus regatas internacionales con un doblete de triunfos españoles en el K4 en masculino y en femenino y en la categoría de autonomías ganó Andalucía en la categoría masculina Extremadura en la categoría femenina y en la categoría ¡Suscríbete al canal! 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 Pues eso, somos los dos cadorses que vamos a representar a España en el europeo de momento y la verdad que bueno, es una regata que se disfruta mucho aquí en Valladolid y contentos, ¿no? Y al final venimos los cuatro muy preparados y yo creo que se notó hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos ya a medias de temporada, por así decirlo, este año finaliza antes la temporada, normalmente veo a finales de septiembre y principios de octubre si acudo al mundial, este año el mundial es un mes antes... es finales de agosto, principios de septiembre en 15 días tenemos el Campeonato Europa que no sé si lo sabéis, pues compito en el K1 en la So Race y en la larga y dependiendo de lo que es como vaya el Campeonato Europa si consigo medalla según los criterios pues aseguraría la plaza para ir al Mundial y si no me tocaría pasar por un selectivo que yo creo que es principios de agosto el selectivo en tres zonas y ahí es Campeonato España de So Race y luego es una Copa de España que si faltan plazas para el Mundial pues es donde nos jugamos las plazas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El K2, o sea, este año yo solo remo K1, no te hemos pensado remarcar K2. Porque ha sido una temporada un poquito rara, he estado estudiando, he estado más centrada en otros temas personales y bastante temo con el K1, si sale el K1 bien, si no pues tengo otras prioridades a día de hoy. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos puntuales como siempre y lo que vamos a hacer es despedirnos con un poco de música, con música de Adrián Lorenzo, con esa canción, buscando un lugar que forma parte de ese trabajo a corazón abierto que presentará el jueves en las Noches del Ramos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí soñamos con ser primavera y con tapar las armas sin necesidad de flor. Ya que estoy buscando un lugar en el que pueda sonreír...